A ver, que ya íbamos a ver el tema de devolver una tabla. Volviendo a los ejemplos básicos, por aquí no lo he hecho, esto es solo estructura, aquí uso el intu, aquí por ejemplo. Aquí declaro e inicializo. En principio, la forma tradicional de hacerlo es dos puntos igual, en muchos lenguajes de programación eran así, en C no, y para los que venís de Java estáis acostumbrados a utilizar el igual para asignar y el igual, igual para comparar. Aquí es al revés, asignas con dos puntos igual y luego dentro de un if, como vimos, si quisiéramos comparar, ¿dónde estoy yo? Aquí en control, habrá algún if con iguales, supongo, en algún lado, o igual, no. Mayor que, menor, estoy usando siempre mayor y menor. Vaya por Dios, no hay un ejemplo con iguales. Bueno, que puedes igualar con un solo igual, para comparar si algo dentro de un if, ¿no? En vez de if salario menor que, podría poner aquí igual que. Vale, y esto va con un solo igual. De hecho, si pones dos iguales, supongo que dará error, no lo he probado. Sin embargo, hay un matiz a todo esto, porque por motivos de retrocompatibilidad, realmente esto también funciona. Se puede usar siempre un solo igual. Lo más correcto es para asignar con dos puntos igual. ¿Vale? Asignar, distinto de comparar, simplemente. Bien, pues estábamos entonces, nos habíamos quedado con este ejemplo, por ejemplo, estábamos jugando aquí un poco con los ifs, y me habíais preguntado sobre cómo devolver tablas. Vale, supongamos que queremos hacer esto, esto devuelve, la llamamos, anda, la dejé con el nombre showNif, en realidad, no le cambié el nombre. Bueno, yo que sé, show, yo que sé, nivel. Y iba a decir, así, y así, teníamos esta función que, con una serie de ifs, nos devolvía un valor u otro, en función del id que introducíamos, ¿no? En la que ya estamos haciendo consultas, estamos asignando una variable, para ver cómo se hace eso. A ver, varios cambios. Un detalle que ya aprovechaba comentar, esto está explicado ya también en la primera clase. Aquí se podría hacer, el tipo de una variable se puede declarar en base a una columna, porque si vas a meter valores de esa columna, lo más correcto es, digamos, dejarla definida en base a la columna de donde viene. Esto se hace como así. El salario lo vamos a sacar siempre de salario de la tabla empleados. Así que lo declaramos como empleados.salario, y le ponemos al final esto, porcentaje type. De esta manera, infiere el tipo, no lo infiere, vamos, busca el tipo con el que está declarada esta columna de esta tabla. Y ya, y así ya lo sabe. ¿Evitas el error de...? ¿Evitas el error en caso de que haya una modificación? ¿Evitas el error en caso de que haya una modificación? Sobre todo es que sea mantenible. Imagínate que haces un cambio en el tipo de una tabla. La función podría seguir funcionando sin dar error. Modificas el tipo por lo que sea, un tipo parecido, no tienes una incompatibilidad ahí que pueda generar problemas en el futuro. Bien, entonces, eso por ejemplo. Ahora, el tema de devolver una tabla. Esto no es lo más habitual y no lo elaboré mucho, pero metí un ejemplo aquí. En el 2, que se explica todo inputs y outputs, sobrecarga, lo habíamos comentado. Y nos quedamos aquí, devolver una tabla. Pongo entre paréntesis ResultSet, que es como se suele llamar a un... ResultSet más bien es, digamos, el conjunto de resultados de una consulta, del conjunto de filas para ser... Es como se le llama cuando los utilizas para ser procesadas desde otro lenguaje, de una capacitación superior. Supongo que habéis manejado mucho... Bueno, los que... Los varios aquí, que ya pasaseis por acceso a datos, manejaseis mucho el concepto de ResultSet, entiendo, para procesar en Java, lo que devuelve una consulta. Entonces, para devolver una tabla, que es lo que devuelve al final cualquier select directamente, tú puedes declarar una función, que en este caso recibe... Tiene un input, que es un patrón, que es de tipo bar chart, que esto va a ser para hacer un like, el patrón de un like. Y le puedes poner a return table, ¿vale? Para que devuelva, pues como si hicieras un select complejo. ¿Vale? Declaras los campos que va a tener esa... Aquí, básicamente, esto es como un create table. Haces lo que harías en un create table, lo pones aquí en el return. Solo que no le pones claves, ni índices, ni demás, porque no estás realmente creando una tabla. Estás definiendo el formato que van a tener los ficheros que se van a devolver. Los datos, perdón, que se van a devolver. Y entonces lo único que haces es un return query. Para devolver una tabla, la declaración es returns. Acordaos siempre la diferencia, returns y return. Esto, ¿vale? Es como el throws y el throw cuando hablamos de excepciones, que también hablaremos de ellas aquí. Algo ya se comentó en el primer vídeo. Entonces, returns table, para indicar que va a devolver algo con un formato de tabla, pero después la orden es devuelve query. Esto en singular, return una query. Y haces una query. En este caso, tiene que corresponderse lógicamente el formato. Tres columnas que van a devolver estos mismos tipos. De hecho, me imagino que aquí mismo tendría sentido hacer también lo de... Vamos a probarlo primero así. Declaro esto. Y la probamos así, por ejemplo. Voy a hacer un get empleados patrón. El patrón que le paso es dir esto. Esto es un patrón para meterlo en el like, ¿vale? Entonces me va a devolver todos los datos de todas estas columnas para la tabla empleados cuando los apellidos cumplen este patrón, que empiezan por dir. Entonces me va a devolver a los directores, básicamente. Ejecuto y me devuelve efectivamente los directores, ¿vale? Tengo... Este caso es un ejemplo bastante trivial. Al final, lo único que estoy haciendo es tener una consulta almacenada. Que si esto lo quisiese... Solo que con un valor variable. Ahí es donde sí que entra la gracia de la función. Bueno, que puedes simplificar y tienes un parámetro que es variable. Pero bueno, podrías hacer directamente la consulta y cambiar lo que pones en el like. ¿Se entiende hasta aquí? Esto puede ser útil no para eso. No para una consulta así tan simple. Pero si tú tienes una consulta muy compleja, ¿no? Que tiene varios joins y que tiene varias condiciones. Y esa consulta la vas a utilizar muchas veces cambiando las condiciones. Lo que va en el Word. Va a cambiar el patrón. Otras veces va a cambiar el salario, lo que sea. Tienes varias condiciones. Pero son tres cosas que cambian en una consulta que haces muchas veces. Pues tiene un cierto sentido que guardes la consulta con un nombre. Entonces, esa consulta realmente está dentro de una función. Y esos parámetros que sí varían son los parámetros que le pasas. Como una subrutina. Claro, en este caso, patrón es una variable que la recibo aquí. Sí. Vale, yo podría recibir tres parámetros, los que sean, y que varíen de cada vez. Imagínate, puedo tener una función, siguiendo con una consulta simple. Una función que me devuelva a los empleados que tengan un salario entre variable A y variable B. Vale, que solo va a ser un between y podría hacer la consulta de cada vez. Pero, si por lo que fuese, necesitase consultar varias tablas, lo mismo, y hacer varios joins, a lo mejor tiene sentido tenerlo guardado. Porque es una consulta que hago recurrentemente y así no la tengo que pensar de cada vez. O ir a buscar donde la tengo guardada. Ya está almacenada en el sistema. ¿Se entiende? Bueno, más cosas. Entonces, esto sería el caso. Vamos a pensar entonces, por ejemplo, lo que creo que me proponía alguien para ver. Pues vamos a ver un poquito cómo se hace algo real. Esto es un ejemplo que no he hecho, pero creo que alguien me había propuesto, ¿no? Pues cómo hacer esta misma función, pero que devuelva directamente, pues eso, una tabla para todos los empleados mostrando el listado de ID con esto que estamos sacando con el IF. Por complicar, hacer una combinación de dos cosas. Y también esto que sirva un poco de la idea, aquí ya entramos en lo que os recomiendo que hagáis. La forma de aprender esto y practicar es esto. Es el decir, se me ocurre esto, voy a intentar hacerlo. Y voy a... Y no lo sé qué parte... Empiezo a hacerlo y digo, no sé cómo hacer esto. Voy a buscar todos los ejemplos que se parecen. Entender el ejemplo y toqueteo. Esto se aprende jugando con ello. Haciendo variantes, ¿vale? Si simplemente tendréis los ejemplos y luego intentas hacer otra cosa, no va a salir. Es practicar modificando cosas y haciéndolas que se te ocurran. Entonces, aquí tenía... Entonces, luego lo moveré, esto seguramente a algún lado. Bueno, pero vamos a ver. Por ahora esta la fui creando así de prueba, pero estoy arriba de todo de 3. Luego ya vienen ejemplos que son más concretos para explicar simplemente la sintaxis. Entonces, en este, por ejemplo, pues podríamos decir... Vale, podemos de primeras hacer que devuelva una tabla en lugar de... Entonces, voy a copiar esto y ponerlo aquí para modificar que es lo más cómodo en vez de hacerlo desde cero. Porque si no, seguro que me equivoco en algo de la sintaxis. Hago un returns table, tal cual. Eso me vale. ¿Qué quiero devolver? Pues vamos a suponer que quiero... Mantengo el nif. Esto me vale porque es de empleados también. Nif empleado, nombre empleado, apellidos empleado. Y le voy a poner, pues eso. ¿Cuán rico es? ¿Eh? Un return. Ah, sí. Correcto. Efectivamente. El returns ya lo tenía ahí. Returns table. Pues eso. Le voy a devolver esto que meto y lo voy a meter en una columna que la llamo cuán rico. Y que va a ser barchar... Pues 50, por ejemplo. Creo que se manejaba cuál era el... Había un número recomendado con lo del barchar, pero bueno, por eficiencia, no tiene importancia. Vale. Entonces. Que de hecho... Una prueba que se me ocurre. Un momento. Vamos a volver aquí. Lo que decía antes, supongo que aquí también funciona. Por el mismo motivo, podríamos aquí hacer empleados.nif$type. Me imagino... No lo he probado dentro de una tabla, pero me imagino que esto funcionará también aquí y tendría sentido. Aquí copio, copio y le pongo pues apellidos, quito el emp y nombre. Vale. Ejecuto, parece que todo va bien, vuelvo a probar esto y sigue funcionando y me muestra todos los directores. Vale. Entonces eso, lo de usar los tipos en base a las tablas tiene sentido. ¿Cómo? Type Reference. Algo lo convirtió. Vamos a ver. Apellidos convertido a barchar. Pero apellidos ya debe ser un barchar. Type Reference. Apellidos $type. Espera, espera. Sí, para cada una de ellas me ha puesto un notice aquí, un mensaje. Bueno, no sé. O un warning. Entiendo que simplemente te avisa de lo que está haciendo por debajo, que es lo que queremos. O sea, la referencia esta que hemos puesto, no, a empleados apellidos, se ha convertido a character varying, que es barchar. Pues en vez de ponerle explícitamente que es un barchar, lo ha deducido él. Entonces lo ha convertido, entiendo que está bien, que no es un error, que es simplemente avisarte de que lo está haciendo, lo que buscábamos. Claro, y lo está utilizando. Y de hecho la consulta funcionó bien. Vale, entonces, pues eso ya lo podríamos dejar aquí así para estas. Y en la última no, la última es explícita porque la estoy creando ahora. Vale. Entonces, podría hacer esto, por ejemplo. Y puedo declarar esto y mantenerlo como estaba, pero ahora debería devolver también. Pues puedo devolver ya, creo, en un parámetro... No sé si puedo asignar esto ya directamente así, al ser parte de la tabla. NIF empleado, nombre empleado... No creo, no, tendría que hacer un... No, 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 esto no tiene sentido, perdón. Digo, yo saco NIF, saco nombre, saco apellidos y saco salario. Vale, y ahora lo que sí puedo es intentar modificar el INTO para que ya me meta. NIF empleado, nombre empleado, apellidos empleado. No sé si esto funciona, no soy seguro de que esto funcione, pero se me ocurre poder hacerlo así. Y luego, el RAISE NOTICE ya no me va a interesar, porque lo que queremos es que me muestre el resultado. Entonces, y si el salario es tal, es este, no hacemos un RETUN, sino que haríamos un SET. Vamos a ver, aquí haremos un SELECT. RETUN QUERY, necesito un RETUN QUERY SELECT en algún lado. Al final de todo, voy a tener que hacer un RETUN QUERY de un SELECT. Voy a necesitar una variable para este valor intermedio, para el cuán rico de marras. No sé, a ver si me lo deja asignar directamente, si no, ahora falta un paso intermedio. Rico, dos puntos igual... Uy, perdón, esto... Lo que vamos a hacer es aquí es, cuán rico, dos puntos igual a esto. Vale, en todo lo que era el RETUN, y ahora hacemos un RETUN QUERY de... Esto... Que me van a hacer falta variables intermedias, claramente. Devuelvo estas tres cosas y cuán rico, que sí que está declarada. Y esto yo entiendo que va a fallar, porque no creo que esas tres variables, las tres parámetros me las dejo usar como variables internas, pero igual sí. Vamos a ver si esto podría ser así. Me ha dado un error, porque me faltó una coma aquí, de sintaxis... Y a ver... ¿Qué ha pasado? No, pero acá no se puede cambiar el tipo de la función... Ah, pues tengo que hacer un DROP FUNCTION primero. Ahora la creo de nueva. La ha creado. Me está indicando de que va a hacer el TYPE REFERENCE. Y ahora vamos a ejecutar... Eh... SHOW... Bueno, el INT ahora no lo estoy usando. Ah, no, sí. Lo estaba haciendo para uno. Esto no me va a aportar nada. Tengo que quitar este WEAR, entonces. Tengo que quitar ese WEAR. Tengo que quitar esto. La voy así. Así que va a quedar sobrecargada, pero me vale. Le quito esto. Y a ver ahora si ejecuto esto. Vale, me lo... Ah, vale. Un tema. Cuando devuelves varias columnas. Cuando devuelves varias columnas, si haces directamente SELECT... Y una función siempre devuelve, digamos, un único valor. Te lo convierte automáticamente en un ARRAY. Y en este caso, además, se está quedando con la primera fila. Sería en todo caso así. Para que lo devuelvan columnas separadas, tenemos que hacer SELECT asterisco FROM lo que devuelve. Como está devolviendo una tabla, la tabla la pones en el FROM. No la pones directamente en el SELECT. Nunca haces SELECT de una tabla. Entonces, cuidado con eso. Pero me está devolviendo solo la primera fila, por algún motivo. Y no es porque se quedara con lo de empleado 2, eso lo actualizó. Está quedándose solo con una. No hay WHERE. Veamos. No, claro. Es que este IF lo estoy aplicando una sola vez. Aquí estoy. No, me haría falta un CASE aquí dentro, claro. Es que ya no lo puedo hacer con un IF. Tengo que hacer directamente el SELECT. Como habría que hacerlo. Si no, tengo que hacer un bucle. Voy a intentar hacerlo con un bucle por seguir con el imperativo y así ya los voy introduciendo. A ver si me sale. Bucles, tenéis ejemplos por aquí abajo. Yo tampoco me acuerdo de memoria. Es interesante que veáis un poco este proceso para que os deis cuenta de lo que digo. Yo esto no lo hago nunca desde cero. A no ser que lo tengas muy reciente. Yo ahora mismo digo los bucles. Uf, tengo que buscar un ejemplo en el que pasarme. Más o menos sé cómo van, pero la sintaxis ahora no la recuerdo. Y esto, lógicamente, no tenéis que tener todo chapado para hacer el examen. Lo que tenéis que saber es localizar las cosas y usarlas. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos ya ejemplos como el CASE. A ver, lo propio sería hacer un SELECT con un CASE, que ya lo hemos explicado. ¿Os acordáis, no? Pero vamos para, como estamos, eso es más declarativo, que ya pasamos esa fase. Vamos a intentar hacerlo imperativo para ver cosas. Entonces, podría usar un FOR, podría usar un WHILE, veamos. Voy a hacer un loop por las filas que recojo. Uf, no, no, me estoy metiendo en un jardín, eh. Creo que aquí necesitaría un, necesitaría un, ¿cómo se llama? No me he salgado el nombre, perdón. Bueno, un momento. Un cursor, los cursores, que ya lo veremos más adelante. No, no, porque devuelvo, puedo devolver una tabla, pero tendría que modificarla. Si la recorro en bucle, no puedo después devolver una única tabla, porque sí que puedo recorrer en bucle y para cada parte del bucle devolver algo. Pero si quiero modificar una tabla internamente, ya estaríamos en lo que decía Armando, de que tendríamos que tener una tabla como variable. Modificarla y luego devolverla. Claro, eso en principio no se hace, pues, o porque tiene sentido hacerlo con Arrays, o porque tiene sentido, o ahí, o... Lo mejor sería hacerlo declarativo, y si no, para eso es para lo que están los cursores. Pero lo veremos más adelante. Vale, entonces no, vamos a dejarlo aquí, porque sí, en este caso nos hemos pasado frenada improvisando, va a ser un poco pronto para meternos con eso. Vamos a verla en declarativo, ya que estamos. Lo práctico sería hacer el SELECT este, que realmente ya los IFs no tenían mucho sentido, incluso para la versión original. Sería, entonces, a ver si me acuerdo ahora. SELECT, si le devolvemos esto de empleados. No, esto no. Aquí, este salario, meteríamos aquí un CASE. CASE, meteríamos un CASE, SALARIO, WHERE, y aquí metemos las condiciones de cada IF. Si es mayor que esto, WHERE no, WHEN. Aquí es WHEN. Para el CASE es WHEN. Algo así debe ser, seguro que la sintaxis me queda mal y luego tengo que corregir, así que voy a buscar algún ejemplo, como el que teníamos, que estaba en las consultas, pero no sé si aquí quedaron actualizadas las últimas del CASE. Donde estoy, pero estos son 200, no, este es el bichero viejo, está en la parte de MySQL. Entonces, eso va a ser consultas, consultas, una consulta, y aquí al final. Vale, la estructura es esta. Básicamente estamos haciendo lo mismo que esto, es como este ejemplo, tal cual. Entonces, me vengo para aquí, vale, y voy a ponerme aquí la chuleta para ver si lo estoy haciendo bien. CASE, SALARIO, WHEN, aquí no sé, fijaos que se puede hacer de las dos maneras, puedes poner la variable aquí, en este caso creo que horas también lo podría poner aquí, voy a intentarlo como lo tengo. Y voy a dejar esto, entonces, CASE, SALARIO, cuando es mayor que ese tal, pues devolvemos simplemente den ricachón, den esto, punto y coma lleva, no, esto no. Y ahora, nada, copiamos, hacemos el WHEN, de las tres casuísticas, que habíamos puesto, que era mayor que 2000, vale, no, mayor que 2000, y el otro es un ELSE, que sería WHEN OTHERS, en otros casos. Y aquí sería NOTBAD, repuse, y aquí sería, pues pobre Tom, por ejemplo, esto debería ser equivalente a lo que estábamos haciendo, ya no me haría falta el IF, esto fuera, esto tiene la misma estructura, este CASE, tendría sentido ponerle un, ah, hay que ponerle un END, END del CASE, y un ALIAS estaría bien, AS, lo llamé antes CUAN RICO. Vale, y sigue siendo FROM empleados, que esto iría aquí, INTO, el INTO no, porque ya no son variables, esto sería directamente un RETURN QUERY de esta QUERY. Entonces, sería, debería ser así. En los CASE, en el ejemplo que acabas de grabar, tenía CASE, WHEN, HORA. Sí, eso es lo que estaba, sí, lo que comentaba. Vamos a ver si funciona. Yo creo que esto se puede hacer tanto así como repitiendo el salario aquí, depende de si, ¿de qué dependía esto? Hay veces que tiene sentido hacerlo de una manera, porque es sobre una misma variable, y veces que de la otra. Yo creo que lo vi de las dos maneras, en ejemplos. Vamos a ver. Ejecuto, pues no, sin embargo, no, no era esto. ¿Y por qué sería esto? Igual es solo cuando se comparan strings. Aquí, ¿dónde estábamos? Vi este ejemplo. Aquí, por ejemplo, fíjate, aquí no hago una comparación en el WEN, aquí sí que hago sexo, WEN, hombre. Esta de aquí, por ejemplo, que funciona, seguramente funcionaría tan bien si hago esto. Me imagino. Sí, ves que sigue funcionando igual. Las dos maneras funcionan, pero no estoy ahora seguro en todos los casos. En este caso será porque serán comparaciones de igual, cuando es un igual. Cuando ya tienes una operación, no. Claro, estoy tonto, evidentemente es eso. Yo creo que en Java aparece. Ahora no me acuerdo. Vamos a ver. El problema es que no puedo meter por sintaxis ya una operación así sin más. Yo podría hacer esto. Si hago esto, lo que pasa es que no me va a funcionar porque creo que nadie tiene 6.000. O sea, funciona pero no va a mostrar nada. Claro, para un igual sí que vale. Así me devolvería los de... Salvo. Columna others. La columna others se refiere a esto, que es el único sitio donde tengo escrito others, ¿no? No la pilla. Esto lo tengo bien, pero el others sí que lo he usado en algún lado, ¿no? Case when... No, no, es else. Es else, perdón. Me he confundido. El when others es para las excepciones. Me está variando. Esto sería else. Es como en el if. Entonces, vale. Error near den. Else... El else no lleva den. Creo que no. Bueno, ahí estamos. Vale, pues eso. Errores de sintaxis que con la práctica se pueden ir cogiendo. Pero hay que practicarlo. Y si no es el proceso, ya lo veis. Es un poco mirar otro ejemplo para darte cuenta de que está mal. Funciona bastante bien. Vale, está. Y a ver si ahora ejecuto. La estructura no hace match con los tipos devueltos. Eh, ¿por qué? Returned type. Eh... Cat barrier. Eh... O sea, la última columna no me está cuadrando. Ah... Esto, por lo que sea, no lo está interpretando como un bar chart por defecto. Mmm... No tenía algún ejemplo. El ejemplo que tenía aquí hacía algo parecido. Aquí devuelve hombre, pero... Pero aquí es distinto porque esto es un enum. Aquí, por ejemplo, estoy devolviendo un bar chart. Select... Y esto sí que funciona. Pero no sé qué tipo le está asignando a esto. Hay algún problema con el tipo. Igual aquí asume que tenga que ser text. Vamos... Y ahora la creo de nuevo. Y me vengo aquí. Y ahora funciona. ¿Eh? Era por eso. Vale. Eh... Una vez te metes en procedimental... Sí que lo he visto que normalmente en procedimental tiende a usar text. Mmm... Al final esto lo estás mostrando. No lo estás almacenando. Así que los problemas de eficiencia aquí no van a tener mayor peso. Eh... Ya dije, ya habíamos comentado que cuidado con el uso de text. Eh... Mejor no utilizarlo si no es necesario en la declaración de columnas. Mejor utilizar bar chart porque tiene un tamaño fijo. Y es mucho más eficiente. Pero una vez te metes en procedimental sí que no tiene mayor importancia. Entonces con esto ya lo tenemos. Vale. De todas maneras si no se podría también castear... Forzar un casteo aquí. Haciendo bar chart lo que sea. Si lo quisiésemos un bar chart. Pero podemos hacer esto como intermedio. Incluso podríamos hacer esto... Podríamos... Imaginámonos que... Que creo una tabla... Eh... Yo qué sé. Es que no tiene mucho sentido porque sería mejor hacer una vista. Vale. Pero por probar sintaxis. Esto vamos haciendo muchas cosas que no sería lo lógico. Espero que entendáis por qué si no me lo preguntáis. Porque no tendría sentido esta tabla. Porque lo lógico sería hacer esto con una vista en la que ya tengas el case y listo. Pero... Eh... Ah, perdón. T-table prueba. La voy a llamar sin más. Vale. Que va a tener... Bueno. Los mismos atributos que lo que estamos devolviendo. Vale. Los tipos... Los tipos... No sé. No creo. No me suena que esto se pueda utilizar en declarativo. Para referirse a otras. Aquí sí que le voy a poner bar chart. Yo creo que va a hacer el casteo automáticamente. Y aquí para evitarme... Bueno, lo voy a dejar. Voy a dejar que pete. Esto me imagino que así sin más romperá. Sí, efectivamente, claro. Aquí sí que hay que definir los tipos. Entonces, esto era un char 9. Esto es un... Barchar. Estos creo que eran las dos de barchar 50. Entonces le pongo barchar 50 a esta. A esta. Y paso de claves y demás. Vale. Sería lógico. Bueno, le voy a poner una clave primaria. Pero tampoco es obligatorio. Vale. Si creo esta tabla. Ahí la tengo creada. Ahora yo podría... Este insert que estaba haciendo aquí. Voy a poner un select asterisco from prueba. Vale. Lo acabamos de crear. Y vemos que está vacía. Y que tiene la estructura. Yo puedo hacer un insert into prueba. Esto mismo, me parece. Vale. Y ahora me vengo aquí. Y ahí están los valores. Se entiende lo que he hecho. Se puede hacer un insert de un select. Esto vuelve a ser declarativo. Esto ya no es procedimental. Esto son cosas... Es un poco un avance más de lo que habíamos visto. Sabemos hacer insert. Sabemos hacer select. En vez de decirle directamente estos valores, hago un insert de lo que devuelve una consulta. Eso se puede hacer. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Entendemos por qué, de todas maneras, aunque esto es una prueba que ya tiene muchas... Es muy poco verosímil en general. Pero si esto tuviese sentido que ya es mucho sumir y quisiéramos hacer esto, entendemos que crear esa tabla es absurdo, ¿no? Porque esto lo podemos hacer con una vista. Y lo lógico no sería tener una tabla ahí. Sería tener una vista. Que ya tenga almacenada esta consulta. Porque directamente esto es solo una consulta. Entonces ya puedes tenerlo en declarativo y ya no necesitas la función. Vale. Sobre todo... Y la gran diferencia de cuándo una vista y cuándo una función... La diferencia es que aquí no recibo parámetros. ¿Cuándo una vista deja de ser mejor opción y puede tener sentido tener la consulta dentro de una función? Cuando varían parámetros. Estoy llamando a la misma consulta varias veces, pero con variables. No siempre de la misma manera. Esa es la gran diferencia. Una vista me sirve... Una vista es una única consulta. Siempre la misma. Una función puede tener dentro una consulta, pero me puede servir para la consulta cuando la variable vale tal o cuando la variable vale cual. Y entonces puedo tener una variable que la modifico. Pero es la misma estructura de consulta siempre. Sí. Ok. Pues ya hemos avanzado. Hemos hecho cosillas. Venga. Vale. Está ya claro lo de volver una fila. Y esto ya no me vale para mucho más. Así que este ejemplo creo que ya lo hemos saturado bastante. Sobre todo para lo poco o para lo absurdo que era. ¿Cómo se quería hacer insert dentro de la propia función? Ah, ah, mira. Se me olvidaba. Me interrumpieron y quería hacer eso. Sí, efectivamente. Este insert lo puedo hacer directamente dentro de la función. Y eso nos va a aproximar mucho a algo que vamos a hacer después con triggers. Yo puedo hacer esto llamando a la función. O yo también puedo hacer aquí que la función no devuelve... Una variante de esto podría ser más que una función. Pero eso ya sería distinto. Fíjate que ahora la tabla la tenemos creada. Con lo cual yo ya no necesito devolver una tabla. Pues si lo voy a hacer dentro no necesito que devuelva nada. Entonces podría no devolver nada. Vamos a hacerlo primero con return void y luego lo paso a procedidure. Podría hacer un return... Así probamos el return void. Paso a return void. Entonces ya no hago un return query. Sino que lo que hago es precisamente este insert. Tal cual directamente aquí. Insert en tu prueba el select que tengo. Esto fuera. La tabla ya está creada de antes. ¿Vale? Voy a borrar todo de ella. Pero eso es porque antes generaste todo. O si no tuvieras nada, tú podrías hacer todo lo que está terminado. Yo creé la tabla. La tabla tiene que estar. ¿Y la función de antes la tienes ahí? La función ahora la voy a sustituir por esta. Cuando la tenga terminada. Entonces yo tengo creada la tabla. En orden, digamos, esta tabla asumimos que existe. ¿Vale? Y tengo la función. Voy a borrar de la tabla todo. Este es el clásico delete que no se debe hacer, ¿no? Y que seguramente me ha... Ah, no. Tengo ya desconectado para que no me avise. Pero bueno, normalmente te avisa de error. Pero espera, no. Es que me falta otra cosa. Delete. No, no es asterisco. Delete from prueba. Ya me avisa de que esto es una mala idea. Hacer un delete sin un where. Porque te cargas toda la tabla, básicamente. ¿Vale? Tenemos claro eso, ¿no? Pero bueno, le voy a decir que no me lo avise más por comodidad. Entonces borro todo. Con lo cual, ahora prueba está vacía. ¿Vale? Tengo la función de marras. La actualizo. No me deja cambiar el tipo. Entonces tengo que eliminarla y volver a actualizarla. Porque el tipo que devuelve no se puede cambiar. Y ahora lo que tengo es que llamar a ella. Que eso no sé por qué lo borré. Select asterisco. Bueno, ahora sí que la puedo llamar directamente porque no me devuelve nada. Ya no tengo que hacer un select asterisco from. Ahora hago un select showNivele. Que ejecuto esto. No devuelve nada. Pero suponemos que ha hecho lo que tiene que hacer. Si venimos ahora aquí. Efectivamente. Ha hecho el insert. ¿Se entiende? No. Vale, perfecto. La función. Entendemos que la estoy llamando, ¿no? Sí. Entendemos que no devuelve nada. Devuelve void. Vale. Entonces, por eso cuando la ejecute, salía una celda vacía. Pero si hace, se ejecuta igualmente. ¿Y qué hace dentro? Hace un insert. Está todo dentro de la tabla prueba. Vale. Sí. Perfecto. Entonces, vemos que funciona. Vale. ¿Qué pasa? Y aquí venimos un poco al caso. Lo estoy explicando al contrario de cómo es histéricamente. Pero tiene un cierto sentido. Si yo realmente estoy llamando a una función que no recibe nada, que no devuelve nada, ¿hasta qué punto eso es una función? Entonces, una función que no devuelve nada y que no recibe nada, no viene siendo mucho una función. Sobre todo una función que no devuelve nada. Y esto viene siendo que no devuelve nada, lo puedes sustituir por un procedimiento. ¿Vale? Y un procedimiento se llama con call. Fijaros que tiene un cierto sentido en cuanto a que una función está pensada para que devuelva algo. Tú haces un select de algo y entonces te devuelve algo. O sea, una función devuelve algo y lo que devuelve lo puedes meter dentro de un select, lo puedes meter dentro de otra serie de operaciones. Sustituir esa función por algo. Cuando tú lo que quieres es simplemente una serie de pasos, una subrutina que quieres que se ejecuten, realmente lo que tienes es un procedimiento. Entonces, yo le digo, cuando quiero que pase cierta cosa, ya no es un show. De hecho, le podría cambiar el nombre de update prueba. Por ejemplo, actualiza la tabla, prueba. ¿Vale? Imaginémonos que prueba es una especie de tabla, llamemos la tabla de auditoría. Una tabla donde se lleva un control de cosas que están pasando a las otras tablas. Una especie de metatabla. O más bien, metainformación de la propia base de datos. ¿Vale? Entonces, yo tengo un procedimiento que la actualiza. ¿Vale? Yo lo llamo y cada vez que lo llamo se va a actualizar. Bueno, ahora me sale el error de clave duplicada porque no la he vaciado otra vez. Entonces, pero si la vacío, ¿no? Y ahora hago el call. Pues, se ejecuta el call. Vuelvo al select. Y ahí están los valores. Y ahora supongamos que yo quiero que esto suceda. Que esta tabla se actualice, pero espera, que se actualice... Perfecto. Eso es un trigger. Aprovechamos ya que viene al caso y ya con la introducción. Yo quiero actualizar la tabla prueba cada vez que hay un nuevo empleado. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Voy a coger también tirar de chuleta para... No sé, no lo tengo abierto. Voy a abrir los ejemplos de triggers. Procedimental, triggers... ¿Eso lo vas a guardar, verdad? ¿Cuál? Los cambios. Todo es... El control. Esto no tenía pensado porque lo he modificado mucho y no sé qué versión quieres que guarde. Vale. Entonces, ¿he abierto triggers, no? Vale. Vamos a ver dónde tengo... Solo quería esto para acordarme de la sintaxis sin mucho lío. Entonces, ahora lo comento. Vale. Un trigger se basa normalmente en una función... Realmente hay una pequeña contradicción porque es un procedimiento... Y normalmente la documentación siempre va a ejecutar un procedimiento... Que en este caso sería el procedimiento update prueba. Pero cuando un trigger lanza un procedimiento... Normalmente el contenido del trigger se declara como una función... Que devuelve... ToonTrigger. Es verdad que esto de hacerlo en dos fases... Por un lado la función y por otro lado la declaración del evento... Esto lo hace Postgres. MySQL típicamente no es así. Normalmente se hace de una tacada. Declaras el trigger, tiene el trigger ya su begin y su end... Y la función del trigger va adentro. Por algún motivo toda la documentación de Postgres lo hace en dos. Entonces ahora mismo lo vamos a hacer así. Esto normalmente MySQL cambiaría... Y sería de una sola tacada. ¿Vale? Sería junto. Ya veremos algún ejemplo. Pero bueno... ¿Y el code es para ir? A ver... Esto es una cosa... Esto crea la función y la guardia... Y la guarda... Esto crea el trigger y lo vincula a la función. Vale. Ahora explico por qué. Y de hecho el hecho de que Postgres haya obligado a hacerlo así... Me imagino que se basará en Oracle... Pero no he trabajado con Oracle... Tiene sentido. Y tiene un sentido lógico. Pero vamos a entender primero lo que estamos haciendo. Vamos a olvidarnos del call por un momento. Entonces... Da igual lo que haya aquí dentro. ¿Vale? Son dos instrucciones distintas. ¿Vale? Una es la función que devuelve un trigger... Y otra es el trigger que va a lanzar a esa función. Que va a llamar a esa función por así decirlo. Voy a dejar el call aquí por si me hace falta luego. Que en principio no. Vale. Este trigger... Bueno, tengo el drop... Que por ahora voy a pasar de él. Vale. Entonces creo un trigger con un determinado nombre. A menudo lo vamos a llamar con el mismo nombre de la función que lo va a usar. Y ahora... Importante. Opciones del trigger. Primero... Se puede ejecutar antes... O después... De una... De un evento. ¿Vale? After o... Before o After. El evento puede ser... Update... O puede ser... Insert... Por ejemplo. O pueden ser los dos. Y... En qué tabla se hace ese evento. ¿Vale? ¿Puedes hacerlo en más de una tabla? No. Si quieres hacer el mismo trigger en varias tablas, lo declaras dos veces y lo vinculas a la tabla. Ahora veremos también por qué. Vamos a ver aquí cómo se organiza, que eso va a dar una idea de por qué son dos cosas. Vale. Entonces voy a crear un trigger vinculado a la tabla a empleados para cada vez que se hace una inserción o un update en esa tabla. Y va a ser después. ¿Por qué? ¿Cuándo se usan los de antes? Cuando quieres que, bajo ciertas condiciones, evitar que se lleve a cabo lo que quieres hacer. O sea, yo hago un insert y quiero que ese insert que acabo de hacer falle, que lance una excepción que no se ejecute cuando una condición no se cumple. Ahí normalmente utilizo before, aunque un after lanzando una excepción también funciona. Pero depende más aquí de si se usa excepciones o un estilo más estructurado. Lo veremos. Y luego, casi todos los triggers que vais a usar van a llevar siempre el for each row. Hay una alternativa, que no me acuerdo, que creo que basta con no poner nada. Esto básicamente lo que le indicas tiene dos opciones. Es, tú puedes hacer un insert de varias filas a la vez. O sea, recordamos, ¿no? Cuando los values después se paraba por comas. Un insert de varias filas o un update de varias filas. Porque el where, la condición la cumplan varias filas. Entonces, depende de si el trigger quieres que se ejecute por cada una de las filas o que se ejecute una sola vez. Lo más normal es que sea por cada una de las filas. Por cada fila que añades, haces algo. Si añades varias una tacada, lo haces en bucle por a cada una de ellas. Entonces, casi siempre le vais a meter esto. For each row. ¿Vale? Ya llegaremos a trigger. Aquí me estoy adelantando porque ha surgido. Y lo explicaremos más en detalle. Entonces, por ejemplo, esto. Entonces, después de cada insert o cada update, vamos a lanzar esto. Pero aquí hay un problema. Porque esta función ahora mismo está haciendo un select de todo lo que hay en empleados. Entonces, claro, voy a intentar insertar lo que ya está y me va a dar siempre claves duplicadas. No sé si me seguís. Esta función, si la ejecuto dos veces, me da un error. Porque esta función, ese select, ya devuelve una fila por cada... Es un select de que hace cosas, pero las hace de empleados. Lo hace para todas las filas de empleados. Porque no hay ningún Word que filtre esas filas. Estoy cogiendo todas las filas de empleados de cada vez y las estoy insertando. Eso no tiene sentido como un trigger. Tiene sentido que lo haga por cada fila que estoy recibiendo. Por cada nueva fila. Entonces, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Nos vamos a olvidar de esto, que ya lo tenemos. Bueno, la voy a dejar aquí copiada por ahora. Entonces, realmente voy a crear una función nueva. ¿Vale? De hecho, esta la voy a dejar simplemente para obtener, por si quiero volver a rellenar la tabla desde cero. La tabla ahora mismo tiene ya valores, ¿no? Sí. Lo que quiero es... Bueno, ¿cómo se dice esto? Actualizar. No me salía la palabra. Bien, entonces, yo quiero insertar en prueba, select NIF, nombre, apellidos, del nuevo, de la inserción que se acaba de llegar a cabo. Entonces, hay dos palabras clave. Tú cuando haces un insert o haces un update, básicamente tienes la fila que había antes y la fila que hay ahora. Bueno, cuando haces un update tienes la de antes y la de ahora. Cuando haces un insert no hay ninguna antes. ¿Lo tenemos claro? Hay dos palabras clave para referirnos a la de antes y a la nueva. Old para la vieja y new para la nueva. Como yo lo que quiero es actualizar cada vez que hay una inserción, de hecho, la voy a hacer para inserciones y me voy a olvidar del update por ahora. ¿Vale? Para después de cada inserción en empleados, quiero que se lance esto. Y quiero que se inserte en prueba el nuevo NIF. O sea, el NIF del nuevo IN, de la fila que va en el insert, el nuevo nombre, los nuevos apellidos y en función de lo que haya en el nuevo salario, pues esto. El AS, curiosamente, está funcionando, pero el AS no pinta nada, porque al final estoy metiendo en una fila que ya va a tener un nombre declarado. Vale, y ya estaría, de hecho, ni siquiera hace falta el front empleados. Esto sería más bien un values. Esto sería un insert normal. Values y los valores que insertamos son estos. New NIF, tal, hasta el case. Y ahí termina los valores que se insertan. A ver si esto va así. Ahí da un error. Primero, tengo que hacer el drop. Que lo tengo aquí. No, no hice un drop de update prueba. La elimino. No es una función. Porque antes era un procedimiento. Y tengo que eliminarla como procedimiento. No se pueden llamar igual el función y el procedimiento. Ahí está. Elimino esto. Creo esta. Ahí un error de sintaxis. Este punto y coma. Igual ahora no pinta nada aquí. Ya no estoy seguro. Con end. Aquí hay algún problema igualmente. Igual no puedo hacerlo así directamente con el values. Insert into. Ah, aquí sí que va a hacer falta un punto y coma. Ahí estamos. Vale. El punto y coma final del insert. El case en medio de una de las cosas. Vale. De una de las... El case para una de las columnas. Vale. Y ahora creo el trigger. Update prueba. Vinculado a ese evento. Y ahora vamos a ver qué pasa. Yo ahora tengo en select prueba. Pues tendré tantos empleados como tengo 41. Tantos como empleados, me imagino. Si hago esto. Porque es lo que hicimos antes. Claro, tienen que ser tantos como empleados. Pero para confirmar que no haya pasado nada raro. Pues vemos que tenemos 41 empleados. Vale. Voy a insertar un empleado nuevo. Para eso lo voy a copiar casi del fichero de creación. Que ya no sé si... Ya tengo tantas cosas abiertas que igual quedo por ahí. Eh... DDL, sí. Entonces voy a hacer un insert en empleados. Ah, no. Esto estaba en inserts. Vale. Empleados procedimiento... No. Consultas... Esto. Inserts empresa. En empleados... Vale. Pues por ejemplo, el último es este. Así que voy a coger otro. Y vamos a insertar en empleados. Puede ser el 56 para que me funcione. Pero el resto lo voy a dejar igual. No sé. Bueno, ahí va a saltar algún unique. El DNI tiene que ser distinto. Y el este también tenía que ser distinto. Y el resto creo que no. Que puede ser todo igual. Vale. Entonces voy a insertar este empleado. Algo fallado. Control, reach, end, off, trigger. Vale, el trigger... Ah, vale. Perdón. El trigger necesita un return. Como cualquier función... Esto es un poco confuso. Vale. Pero esto hay que creérselo. Esto dice que devuelve un trigger. Vale. Lo que vamos a devolver son dos opciones. Perdón. Esto está bien. Puedo hacerlo return null. Esto es si no quiero que se lleve a cabo lo que estoy haciendo. Esto solo funciona en los casos de before. Si yo hago un return null cuando tengo el trigger en before, la inserción no se lleva a cabo. Esto es para comprobar opciones. ¿Vale? No es lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora es más bien actualizar una tabla de auditoría. Entonces, aquí no va a tener sentido. Va a dar igual lo que devolvamos. Normalmente lo que se hace es return new. Return new. Esto ha salido bien. Inserta efectivamente y lleva todo a cabo. Básicamente. Vale. Devolvemos la fila nueva que es la que efectivamente queremos insertar. Pero ya digo. En un after, si no me equivoco daría igual. De hecho, voy a forzar solo por ver si efectivamente funciona con un return null. ¿Vale? Esto sería un poco contradictorio. No es lo que se debería hacer. ¿Vale? Queda claro. Debería poner un return new. Pero por probar. Vale. Actualizo. Y ahora hago el insert. Fijaos que no tengo que actualizar el trigger. El trigger sigue guardado y sabe que tiene que llamar a esa función. Yo he actualizado la función. ¿Vale? De hecho, si intento actualizar el trigger me va a decir que ya existe. Ahora hago el insert y a ver si ahora de esta sí lo he insertado. Hago select empleados y veo que me ha añadido el empleado 56. Yo solo he insertado en empleados. Pero ahora hago un select en pruebas. Y. No. El 42. Si era el 41. ¿Cómo? Era el 41. Pero no está en orden. 56. Ah, lo metió arriba de todo por algún motivo. ¿Vale? Si. El empleado 56. Y le asignó efectivamente. Hizo el cálculo y lo añadió. ¿Vale? Ya tenemos nuestro primer trigger. Esto es una de las cosas típicas para las que vale. Hombre. Normalmente es con algo más tipo. Pues. Mantener un registro de cuando se ha actualizado. Eh. Cuando se ha creado. Insertado un creyente nuevo. Que usuario lo ha insertado. En que fecha. Ya veremos algún ejemplo de esos. ¿Entonces se sigue un poco la cualidad del programa? Con new. New significa. Es una referencia al nuevo registro. Yo acabo de hacer un insert. Ese insert. Con sus valores crea una fila nueva. Esa fila nueva a partir de ahora se llama new. Y yo puedo hacer a cada valor con punto. Pero tú no haces referencia por el orden. No sé si te estoy entendiendo. ¿Sabes qué es new? Porque la tabla de empleados. No. Eh. Sí. Claro. Porque yo estoy haciendo el insert en empleados. El orden. Eh. A ver. Son dos pasos. El insert. Sí que sabe. Dónde meter las cosas. En este caso por el orden. Pero si ya lo habíamos visto. ¿El trigger? Pero el trigger no lo sabe por. El trigger no lo sabe por eso. Quiero decir que diferenciemos los dos pasos. El insert inserta. Este new hace referencia a la nueva fila que ya se ha insertado. O si puede ser un before la que aún no se ha insertado. Pero a ver. En la práctica se inserta y luego se lleva atrás. Esto por debajo está implementado. Tiene sus copias de seguro. Y sus bloqueos. Y sus transacciones. ¿Sí? Entonces. Con eso haces la referencia. Eh. Con new. Y iba a decir algo más. De esto. Que era. Ya no me acuerdo. Ahí se me ocurre. Vaya. Bueno. Eso sí. Iba a comentar aquí. En empresa. Tenemos el esquema público. ¿Vale? Y ahora lo que podemos ver es. Yo tengo. Y por esto. El sentido de hacerlo en dos pasos. Que ya digo. No es lo habitual. Yo lo descubrí este año. Poniéndome al día ahora. Con triggers aquí. En MySQL. O lo típico. Si buscáis triggers. Por ahí en otros lenguajes. Es que lo hagas todo junto. Declaras el trigger. Y tiene su begin y su end. O sea. Básicamente tendrías esto. En vez de execute procedure. Aquí meterías. Eh. Pues. Yo que sé. Todo esto. Me imagino que sería. Algo así. O con el as incluso. No estoy seguro. En MySQL. Sería algo parecido a esto. Lo haces todo junto. ¿Vale? Pero nos olvidamos. Por ahora. Esto es para que os suene. Para que no os sorprenda. Si lo veis por ahí. Porque es muy habitual. Que en otros dialectos. Se haga todo junto. Entonces. Nosotros vamos a trabajar con Postgres. Y lo vamos a hacer así. En dos pasos. Que además. Tiene bastante sentido organizativo. ¿Por qué? Sí. Bueno. Porque por un lado. Yo tengo las funciones declaradas en su sitio. Por aquí tengo. Update prueba. Eh. Orden alfa. En su orden alfa. Debería estar. Update prueba. Aquí al final de todo. Y luego. Fijaos. Que sin embargo. Los triggers. Están asociados a cada tabla. Entonces. En empleados. Yo aquí me vengo. Y tengo triggers. Y aquí está el trigger. Update prueba. Y esto enlaza con lo que me preguntabas tú. Si tú quieres un trigger. Sobre varias tablas. Si tuvieses que declararlo. Si lo haces de una tacada. Y tienes que repetirlo varias veces. Solo por cambiar la tabla. Igual tiene más sentido a veces. Que tengas la misma función. Y la llames en varios triggers. Y en cada trigger. Estás definiendo el evento solamente. Más ordenadito. Es un criterio de diseño. Que tomaron los de Postgres. Bueno. Le veo sentido. ¿Vale? No sé ahora. Si en MySQL se puede hacer de las dos maneras. Pero lo típico es hacerlo con una. Y que yo sepa. No puedes declarar un trigger sobre dos tablas. Lo haces sobre una. A ver. Corriejo. Quiero decir. Un trigger se vincula siempre a un evento. No existe ningún evento que sea. Un insert sobre dos tablas. Salvo que el evento en sí sea una transacción. Desconozco si se puede. Desconozco si se pueden asignar triggers. A un evento que sea una transacción. O sea que tenga más de un paso. ¿Me explico? Me parece. Es una idea interesante. Que. Podría tener sentido en algunos casos. Pero. No. 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 No lo veo. Porque. Si tienes una transacción. Esa transacción va a estar dentro de un procedimiento. Probablemente. Y ya vas a hacer. Lo que haces en el trigger. Ya lo metes dentro del procedimiento que hace la transacción. ¿Me explico? Entonces no tiene sentido que sea un trigger en sí. Aquí me estoy adelantando mucho. No sé si me estás siguiendo. ¿Sí? Vale. Si no. Más adelante. Cuando nos metamos en eso y vemos transacciones. Me lo recuerdas. Vale. Volviendo al nivel donde estamos. ¿Dudas? ¿El trigger es eso? Sí. Lo que tengo marcado ahí. Estrictamente. A ver. Normalmente. Normalmente. Cuando hablemos. Cuando hablemos de trigger. Vamos a referirnos. O a esto. O a veces me voy a referir al conjunto de las dos cosas. ¿Vale? Porque un trigger tiene que ir asociado a una función. Que es la función del trigger. Que es el desencadenante. Sí. Esto es todo. Esto es la definición del evento. Lo llamaría yo. ¿Y puede ir asociado a la función? O a la función que tú quieras poner aquí. Sí. Vale. O a una función que llame a varias funciones. Ahí ya entras en lo que tú quieras. Modularidad la que quieras. Puedes tener un procedimiento que llame a procedimientos. Que llame a procedimientos. Sí. Pero no es un material y formato. Es lo más normal del mundo. De hecho. Pensadlo en términos de. Aquí no se hace tanto. Porque no sueles necesitar ese nivel de modularidad de alto nivel. Pero en Java. Hay reglas de diseño. O sea. En Java por ejemplo. En lenguajes de alto nivel. Hay la recomendación de que un método no debe tener más de cuatro líneas. Por ejemplo. Esto es muy habitual. Hay muchos. Mucha gente que como criterio de estilo te recomienda que un método no tenga más de cuatro líneas. Si tienes varias cosas que hacer. Subdivides en más métodos. Porque así el código. Aunque tienes más líneas. El código es más mantenible. Tú. La idea es que. El código mejor documentado es el que no está documentado. ¿Por qué? Porque lees el código de una manera que ya se entiende. Porque el propio nombre de la función es tan claro. Del método. Perdón. Si tú tienes un código y tienes un comentario de aquí hago esto. Aquí hago esto. Aquí hago esto. Cada vez que metes un comentario de aquí hago esto. Puedes cogerte esas líneas y subdividirlas en otro método que tenga un nombre característico que explique lo que hace. Así cumples el principio de. Astro Single Responsibility Principle. Principio de responsabilidad única. Un método debe hacer una cosa y solamente una y encargarse exclusivamente de lo que hace. Os recomiendo que quien tenga interés en aprender, mejorar programación y tener buen estilo de programación busque los principios SOLID. Se llama como sólido en inglés, S-O-L-I-D, que es un acrónimo de cinco principios que son un poco lo más básico así sobre cómo programar bien. Es un poco churrada. Dime.